Me enseñé a ser hombre, a nadie le importaba, ni sabían mi nombre. Cuarto lo recuerdo, cuando ayer mi infancia, fuimos carencias, faltaba el pan en casa, no sé si fue fortuna o fue por desgracia. Pero hoy que la vida me ha pagado con creces, lo que nunca tuve, hoy me amanece. Hoy me doy mis gustos, he salido adelante, gracias a que un día me ganaba el hambre. Tuve que salir de mi pueblo querido, con un sacrificio me alejé de mis padres. No pude aguantar, y aunque todavía duele, esto que pase no lo deseo a nadie.